Y nos conremos después, 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 después A los rimos, después... ¡Robotote! Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar con Panam Vamos a bailar, vamos a bailar con Panam ¡Vamos! ¡Hola, robotote! Gracias por venir a San Martín, gracias Te llamas Panam, me llamaste a Moldoro ¿Para mí? Además, vos me lo mereces Ah, gracias, pero ¿qué tenés, robotote? Algo tenés. Voy a llamar a la amiga médica que te revise, porque algo te pasa, ¿sí? Estoy preocupada. No, pana. Ahora tengo la reposición. Tengo es hipo. Ah, chicos, ¿saben la canción del hipo? Sí. ¿La carta conmigo? Sí. Entonces, tranquilo, robotote. Tranquilo. Para vos, tengo un remedio seguro. Te vamos a cantar con todos mis amigos el hipo del canguro. Sí, a cantar el hipo del canguro. A cantar el hipo del canguro. Nos vamos despidiendo. Así vamos a partir. Y por favor, y por favor, y por favor. ¡Viva el caminato, vive el tronco que vos salto. Ya no despacito, solo puedo dar saltitos. Y me salgo, y por favor, se me salgo, y por favor. Se me salgo, y por favor. Me andar es inseguro, este hipo del canguro. Hipo, 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 hipo del canguro. Me da dos patitos, tengo ocho aburro. Hipo, 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 hipo del canguro. Sí, me da un insulto. Se me va seguro. Hipo, 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 hipo de la boca. Me deja de apagir, si se le da la locura. Hipo, 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 hipo de la boca. Se me va seguro. Se cierro la boca. Y no lo he equivocado. Comienzo a tranquilizarte. Pero una pierna comienza a desorientarte. Empiezo a preguntarme. Y ahí me lo retengo. Que mi mamita más es el hipo del canguro. Hipo, 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 hipo del canguro. A mí me distribuyó el peso de mi cuerpo. Hipo, 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 hipo del canguro. Tres solos de agua. Lo calmó y me siento. Ya ha pasado todo y mi cuerpo se relaja. Nada me sorprende, nada sube, nada baja. Que hipo divertidos que jugaron conmigo. Antes que vuelva solo les propongo despedidos. Hipo del canguro. Hipo del canguro. Hipo de la boca. Se van juntos muy contentos. Hipo del canguro. Hipo, hipo, hipo. Hipo de la boca. Se van juntos muy contentos. Chicos, chicos. Que nos hacen amigos. Me parece que volvió. Hipo del canguro. Hipo, hipo, hipo. Hipo del canguro. Se me da un susto. Se me va a ser un olor. Hipo del canguro. 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 Gracias por ver el video.